Si no hubiera venido ¿Cuál sería nuestra esperanza en este mundo desesperado? ¿Dónde encontraríamos el perdón entre tanto rencor? ¿Y cómo perdonar si no nos sintiéramos perdonados? ¿Quién nos enseñaría a amar hasta el extremo como Él nos amó? ¿Y cómo amar si no nos sintiéramos amados? ¿Quién nos enseñaría el camino entre tanto laberinto? ¿Quién nos enseñaría la verdad entre tanta falsedad? ¿Quién nos enseñaría a vivir entre tantos hombres que están muertos en vida? ¿Y quién nos daría sentido en esta vida sin sentido? ¿Quién nos llevaría al cielo si no es aquel que vino del cielo? ¿Y quién nos traería el cielo a la tierra en esta tierra que no acierta a ser un cielo? ¿Cuál sería nuestra mayor bendición entre tanta maldición? ¿Y quién nos traería a Dios para estar con Él? ¿Qué sería de nosotros? Señor, sólo contigo la vida tiene sentido y en Ti encontramos toda respuesta. No permitas que te apartemos de nuestra vida porque la vida sin ti sería una gran interrogante.